hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar me da mucho gusto estar con ustedes en este blog número 2 pero este no vengo en esta ocasión sola en esta ocasión vengo con unas chicas bien lindas que vamos a estar haciendo juntas lo más espero que las apoyen les voy a estar dejando por aquí sus canales y bueno mis amores espero de verdad que vayan a apoyarlas también les agradezco mucho y bueno pues en esta ocasión vamos a estar decorando mi baño chicas le vamos a estar dando una decoradita navideña ya por aquí está todo limpiecito así es como estaba ya había quitado los adornos navideños y bueno aquí hay algunas de las cositas que voy a estar ocupando así es de que vamos a poner manos a la obra primero que voy a estar haciendo es quitando la cortina aquí tengo la cortina este le estuve comprando pues ya este hace como un mes en prichos y estuve comprando también esos aritos también son de prichos los estuve viendo en shane pero están bien caros y en prichos 22 pesos chicas así es de que voy a estar cambiando la cortina pues así queda la cortina que creen tuve que ponerla encima de la cortina que tenía porque si alcanzan a ver es súper transparente está muy bonita esta cortina bueno una igual se la había comprado mi papá es la que tiene él en su baño y me gustó mucho porque esa está más gruesa cita no se transparenta está muy bien pero esta está muy delgadita está así se transparenta y bueno miren así quedaron los aritos como les digo estos yo los había visto en shane bien caros y pues aquí bien económicos y este y son como en un tono doradito están bien bonitos no le piden nada los de shane hay en negro y en este color dorado pero pues yo necesitaba así necesitaba así doradito o si hubiera habido plateado pues lo hubiera comprado plateado pero así está bien ahora como está bien blanca la cortina y decía no si para que las bolitas parezcan nieve y qué sé yo pero la veo muy simple muchachos demasiado simple así de que le vamos a estar poniendo unos detallitos aquí arriba y pues a ver cómo nos queda son estos estos son de prichos creo que hace dos años tengo cuatro los demás la verdad no sé dónde están no los he encontrado aún pero con estos cuatro que vamos a estar repartiendo y luego vamos a ponerle unos cascabeles y unas este unas esferitas bueno chicas pues así es como se ve no ya cambia así ya cambia la cosa bien navideña no encontré cortina navideña pero pues esta ya la pusimos navideña a este vasito de prichos que es una esfera pues verde verdad le voy a estar poniendo este jaboncito que es de manos al santa claus en la cocina ya ven que le estuve poniendo también la mitad tengo este envase de este ese era de igual los muchachos hace mucho miren le voy a estar echando aquí la crema para las manos esta crema es de prichos también así y este pues va a llevar los cepillos este es para los cepillos voy a estar quitando el que tengo de vidrio y voy a poner ese entonces ponemos aquí el de los cepillos y por aquí pues vamos a estar poniendo la esfera y y el de la crema chicas les pido disculpas por los ruidos que hacen mis gatos pero está fuera de mi alcance y de este otro lado pues voy a poner esta jabonera muchachas que esta es del tianguis tiene como dos años miren por aquí está como estrellada pero no importa está bien bonita no se nota además nada más las vamos a ver ustedes y yo y este y bueno pues se ve se ve bonito el muñequito por este lado vamos a estar dejando nuevamente la charolita esta que es de madera en ella voy a estar poniendo pues estos frasquitos con los cotonetes también voy a estar poniendo este floreito con todas estas ramitas y flores este floreito pues ya tiene mucho es de prichos así va a quedar y voy a estar poniendo esta que esta era de gualdos chicas y esta la voy a poner aquí para cuando pues nos lavemos las manos nos quitemos los anillos o que se yo ahí la voy a estar poniendo y esto pues va a estar quedando así tengo estas portatoallas este es con el que nos lavamos las manos y nos secamos aquí voy a poner la toallita tengo esta toalla que es de navidad también es de prichos me parece que es de hace dos años hoy la verdad estuve bueno esta navidad chicas este de las veces que he ido a prichos no sacaron o no vié no llegaron a mí a mi tienda las toallitas navideñas así es de que pues este año no no estuve comprando chicas pero miren así va a estar y acá voy a estar poniendo unas más grandecitas la primera que voy a estar poniendo va a ser esta que es toda blanca esta es tela la compré en moda tela y voy a estar poniendo esta otra que también es de prichos ya ni recuerdo cuántos años tiene voy a estar agarrando con esta esta esferita así van a quedar ustedes díganme si la dejo así amarrada o si la dejo suelta y por acá está la otra aquí pues está el gancho donde colgamos la toalla o donde colgamos la bata y voy a estar poniendo estas campanitas así va a estar quedando aquí aquí en esta parte de abajo voy a estar poniendo una plantita voy a estar poniendo primero este frasco pues a modo de banco solamente para que le de altura así va a quedar y la plantita pues es esta tengo mis repisas y bueno de siempre tengo esta plantita aquí ya está bien grandota déjenme decirles está bien chiquita cuando la compré pero ya ha ido creciendo aquí le gustó estar y bueno aquí de aquí no la muevo chicas voy a estar decorando esta parte de acá arriba y voy a estarle poniendo un cachito de escarcha que me estuve encontrando en una de las bolsas de navidad que te haya perdidas bueno así va a estar quedando aquí bueno la escarcha ahí voy a estar poniendo este canasto que es donde pongo los rollos del baño y tengo ese duendecito que hice hace un año es precisamente para un rollo de baño más de un rollo de papel higiénico ese es el término correcto este así va a estar quedando por acá le voy a estar poniendo este pinito que estuve haciendo en el canal así y le voy a estar poniendo también este farolito con esa velita de shane y va a quedar así por esa parte aquí en esta repisa solamente voy a estar poniendo esta charolita o esta tinita más bien que es del año pasado ya saben mis cosas son de prichos le estuve poniendo esta toallita esta pues es para la cara o así por acá le estoy poniendo estas decoraciones y tiene el ambientador así de que lo estuve cubriendo con esas decoraciones y esto va a quedarse aquí y voy a estar poniendo este adornito que hice con unas varitas y bueno pues ya saben todo de prichos aquí es la casa de prichos y bueno pues así va a estar quedando esa parte de la ducha muchachos la regadera pues no tiene no tiene nada ahorita es más ya lavé los contenedores del champú y del este acondicionador porque toca ir a sortirse de despensa y voy a traer el grande por lo mientras pues solamente tengo ahí este el jabón de la cara y el champú con el que nos estamos bañando ahorita pero he visto mucho que le ponen unas ramitas como de laurel aquí en la regadera y se me hace que eso da un aspecto bien fresco no sé bien invitador a bañarse y pues yo le quiero poner algo tengo esta ramita que pues adivinen de dónde es si chicas de prichos entonces se lo voy a estar poniendo aquí como les digo he visto mucho que están usando así las ramitas y yo quería ponerle unas a mi regadera y pues así va a quedar me gustó a ver a ver si las dejo ahí o si las quito lo bueno que mi familia pues todo lo que lo que hago procuran cuidarme y pues les aseguro que ahí no las van a quitar hasta que yo las quite para concluir chicas vamos a estar poniendo aquí en la puerta esta es una muñequita de nieve y la voy a estar pegando con un trocito de este de masking porque tengo cinta doble cara pero que creen que esta cochinada de cinta no sirve siempre me tiran mis adornos entonces vamos a estar poniendo esta y pues hemos llegado al final de este vídeo chicas espero que les haya gustado que les haya dado ideas comentenme por favor que les parece este regalenme su like compartan el vídeo y suscribanse si aún no están suscritas o suscritos este toquen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo tenga un vídeo nuevo recuerden que estamos en los blogs más es vídeo diario hasta el 25 de diciembre si ustedes gustan acompañarme pues aquí me van a estar encontrando todos los días todos los días vamos a estar haciendo cosas de señoras cosas de amas de casa y bueno pues espero contar con su presencia las dejo con el recorrido chicas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo blog más número 2 y nos vemos mañana primeramente Dios besitos Dios me las bendiga chao y 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